Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Esta es una información que está en nuestra plataforma digital, VioVioChile.cl, es el caso que involucra a la ex primera dama, Irina Caramanos. Ella ha negado haber realizado depósitos a la cuestionada Fundación ProCultura, en lo que sería una nueva arista del caso Convenios o caso Fundaciones. Esto después de que se revelara un informe de la Policía de Investigaciones que confirmaba esas transferencias. Anoche se reveló que la Fiscalía ha indagado movimientos bancarios sospechosos de Caramanos durante la campaña presidencial de su expareja, el presidente Gabriel Boric. En documentos a los que accedió VioVio la radio, se deja en claro que pericias de la Policía de Investigaciones detectaron cinco abonos realizados a la cuenta de esa cuestionada Fundación. Y esto levantó sospechas de que Caramanos habría devuelto fondos destinados a proyectos adjudicados con posibles fines políticos. A través de un comunicado publicado en la madrugada, a eso de las dos de esta madrugada, en su cuenta de X, la ex primera dama dijo, niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación ProCultura. Además recalcó que prestó servicios a dicha institución desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por 973.500 pesos mensuales. Desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento regular de la política, agregó Caramanos. Y señaló que siempre he tenido un compromiso con la transparencia, por lo que aseguró mi total disposición a colaborar con la justicia en cualquier investigación que se considere pertinente. Actualmente la indagatoria está empantanada, esto por la remoción del fiscal de Aysén, Carlos Palma, por sus vínculos con Luis Hermosilla particularmente y con el caso Audio. Pero antes de que eso se produjera, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones se evacuó un informe donde recomendaba citar a declarar a Irina Caramanos en calidad de imputada. El presidente Gabriel Boric en Antofagasta se refirió a esta polémica, a estas denuncias, particularmente lo que tiene que ver con Irina Caramanos en el marco del caso Fundaciones. Daniela Ruistagle con la información. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días, entregó una entrevista esta jornada como es usual cuando el presidente Gabriel Boric se encuentra en giras regionales. Lo hizo a Radio FM Quiero y allí fue consultado respecto a esta situación. Le preguntaron todavía, presidente, usted está en la línea de caiga quien caiga. Se lo preguntamos por el tema de su expareja, la ex primera dama Irina Caramanos. Él señaló que sí, que efectivamente caiga quien caiga, pero dice que confía plenamente en las declaraciones de su expareja Irina Caramanos, quien aseguró y negó haber tenido algún tipo de participación en estas transacciones. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, a Radio FM Quiero, transmitido también por la presidencia, en donde se refiere a esta situación. En el comunicado que hace Irina manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación de lo que se habla es de una sospecha. Esa sospecha, a mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto. Y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí. O sea, acá nadie, sea cercano, lejano más o menos, va a tener ningún tipo de privilegio en esto. Yo, por cierto, confío plenamente en Irina y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. Y acá, mira, lo que pasa es que cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro. Atención con esa última frase. Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro. Parte entonces de las declaraciones del presidente de la República a ese medio regional. Se espera que esta jornada el mandatario continúe con esta gira acá en Antofagasta, que hoy retorne a Santiago. Nos encontramos acá en Tocopilla, en el barco de la nueva prefectura de la Policía de Investigaciones. Y vamos a, por supuesto, intentar obtener declaraciones por parte del mandatario y también de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien hoy va a responder preguntas en esta actividad en Tocopilla. Vio Vio. Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.